Bueno, la última vez fue casualmente la noche de ayer, estaba en la piscina con amigos y por accidente uno estaba caminando y se cayó al agua y luego se puso a pelear con los flotadores que son para niños para tratar de acostarse y eso fue algo súper cómico. Pero aparte de eso, tengo la dicha de que día con día yo río a carcajadas. Todos los días tengo seres queridos amigos, mis papás, tengo tanta cantidad de personas que me quieren, que me hacen reír a carcajadas. Tengo esa dicha y se la agradezco a Dios cada día. Bueno, la verdad mi debilidad son los animales. Sí he tenido la oportunidad de ayudar a otros seres humanos, a veces haciendo donaciones, que eso como persona me llena totalmente. Pero la verdad mi debilidad son los animales y a veces pues no puedo mencionarte una sola ocasión porque se han dado muchas veces donde de repente he tenido ahorro para comprarme cosas para mí y se llega el momento de comprarle y digo, ¿sabes qué? No, voy y compro algo para los animales. Me voy a las fundaciones y recolecto alimentos para llevárselos. Bueno, es algo muy curioso. Es un juego de vajillas, más que todo específicamente una taza de tomar café en la casa de mi abuelita, que en paz descanse. Siempre cuando yo la iba a visitar de pequeña, ella hacía chicheme chorerano y me daba siempre en unas tacitas blancas, que si no me creo que tienen como unos legones pintados. Y todavía esas tacitas están en la casa donde ella ha estado y cada vez que yo voy a visitar a mis tíos que viven ahora allí, siempre recuerdo que mi abuelita me recibía con una taza de aceite de chicheme o de leche o de jugo en ese envase tan preciado para mí.